Precisamente para conocer detalles de esta movilización que se inició en Wall Street, establecemos comunicación con nuestra corresponsal Andrea Arenas, ya la vemos en pantalla. Saludos Andrea. Nos gustaría conocer qué acciones desarrollan en este minuto los integrantes del movimiento de indignados en Estados Unidos. Te escuchamos. Así es, buenas tardes Rey. Comentarles una noticia, informarles una noticia de último momento. Y es que los manifestantes presentes aquí, en la Plaza de la Libertad, a tan solo unas cuadras del Capitolio estadounidense y de la Casa Blanca, han conseguido prolongar su permiso para poder quedarse aquí protestando y manifestándose en contra de estas políticas y en apoyo a este movimiento que nació en Wall Street hace tan solo unas semanas. Estas personas nos acaban de informar que han logrado prolongar este permiso por el lapso de cuatro meses más. Estamos hablando de cuatro meses más en que habrá gente acá. Los indignados estarán acá acampando. ...su dicha ante poder quedarse acá. ¿Por qué? Porque no tienen dinero para pagar el alquiler de sus hogares o departamentos. Y ellos están acá precisamente muy contentos de que se les esté dando la oportunidad de vivir acá, acampando, en una plaza pública en Washington, a raíz de que no van a tener que pagar estos alquileres durante estos meses. Es gente... Además, recordemos que esta es una localidad en Washington por la cual es altamente transitada por políticos y por personas del servicio público. Ellos tendrán que ver todos los días en su camino hacia el Capitolio y hacia la Casa Blanca, hacia las oficinas que tienen más poder acá en Washington, a esta gente que está acá manifestándose en contra de las políticas económicas que les han impuesto y precisamente son estas políticas con las cuales se estarán quejando por los próximos cuatro meses. Andrea, nos gustaría además saber si tienes información sobre el desarrollo de este movimiento en otros puntos de Estados Unidos. Sabemos que no solamente... O sea, el punto de partida fue Nueva York, me hablas de Washington, pero que otros puntos de Estados Unidos tienen que ver con este movimiento de indignados. Claro que sí, Rey. Definitivamente hay un montón de ciudades. Estamos hablando de casi de 90 ciudades, entre ellas están Boston, están también ciudades dentro de Maryland, en lo que es Baltimore, también más hacia el sur de Estados Unidos, inclusive Miami también ha tenido ya movimientos de indignados. Son varias ciudades que se están sumando poco a poco a este movimiento, que ellos se dicen ser el 99%. El 1% son aquellas personas que tienen todo el poder, que tienen todo el dinero. Este es el 99% de la ciudadanía que se encuentra en contra de ese 1%, buscando un cambio para sus vidas y para el futuro. Algunos de ellos también hablando de sus hijos, de sus nietos. Inclusive en Boston hay un movimiento de enfermeras, gente que es parte, trabaja para lo que son los servicios de seguro social y que el Congreso quiere recortar programas como estos, que definitivamente dejaría a cientos de personas en la calle sin un sueldo y sobre todo en estos momentos de una terrible crisis. Andrea, muy brevemente ya algo para precisar. ¿Cuándo vencería el plazo para que abandonen la plaza a los indignados? Estamos hablando de que este plazo vencería dentro de cuatro meses. Es decir, que ellos pasarían lo que queda de esta temporada del otoño acá y ya ingresando hacia el invierno. Recordemos que en esta parte de Estados Unidos, el frío, las épocas más duras del invierno son en enero y febrero. Tendrían ese tiempo acá en la plaza. Y pues la gente ya se está preparando, están pidiendo donaciones para que se les done frazadas y otro tipo de cosas que pueden ser útiles para ellos. También ya en la parte de, a unos metros de donde me encuentro parada, hay baños que el Servicio de Parques Nacionales les está proporcionando a los indignados acá en Washington. Ellos ya están planeando permanecer acá por el lapso del invierno. Una temporada, como te repito, sumamente difícil de estar afuera, pero están dispuestos a hacerlos por lo que ellos dicen sea el bien del futuro de este país y de futuras generaciones acá. Bueno, muchísimas gracias, entonces, Andrea, por tu información de último minuto. Andrea Arenas, desde Estados Unidos, hablándonos del desarrollo del movimiento de indignados. Está asistente de intercambio de indignados.